Luchadores de la búsqueda de el futuro positivo y mejor para todos. Sabéis que hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestra nutrición utilizando nuestros productos. Es bueno, obviamente, mejorar la nutrición. Supongo que a todo el mundo le gustará mejorar su salud, mejorar su nutrición, saber que está alimentándose de una forma más correcta, ¿verdad? Yo creo que a todos nos encanta comer de forma correcta. Bien, voy a compartir la pantalla, voy a poner la presentación. Vamos a ver. Muy bien. Confírmame, por favor, que se ve correctamente la presentación. Se ve perfectamente, Teo. Sí se ve. Muy bien. Bueno, ¿cómo potenciar la alimentación con productos de XN? Alimentarnos, nos alimentamos todos. Aunque a veces pensamos que nos alimentamos y no nos estamos alimentando. Simplemente comemos. No es lo mismo alimentarte y nutrirte que solamente comer. Porque también da la casualidad que comer se ha convertido en un placer. Ahora bien, fijaros, he intentado buscar información que no tenga conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que las afirmaciones que se hagan sobre, por ejemplo, uno de nuestros productos estrellas, que es el Ganoderma o el Reishi, que Ganoderma es el nombre en español, y Reishi es el nombre. Un segundito. Se vea que hay micro que se sigue. Hay una herramienta que le das en seguridad. Ya está, silenciado. Es, listo. Hay una revista que mucha gente conoce que se llama Cuerpo Mente. No he querido tampoco empezar a poner información técnica, científica, médica, porque tampoco quiero hacer esto complicado. Se puede llegar a complicar mucho y se puede dar mucha información técnica. Ahora bien, no es necesario. La revista Cuerpo Mente, que normalmente está en todos los kioscos, es una revista que no vende productos de Ganoderma, no vende Reishi. Entonces, lo que dice, lo dice sin ningún interés o ningún ánimo de lucro. Simplemente lo dice porque es algo positivo y la información correcta es algo bueno. ¿Qué es el Reishi? Bueno, es una seta que se utiliza desde hace más de 10.000 años en diferentes tradiciones culturales, dentro de lo que es la medicina natural, en Asia sobre todo, ¿no? Entonces dicen que la medicina asiática dice que tiene la capacidad de mantener la salud y el bienestar. Yo creo que todos queremos salud y bienestar. Sobre todo cuando alguien la pierde es cuando más la valora. No valoramos las cosas que tenemos y valoramos las cosas que perdemos. Y luego queremos volverlas a recuperar. Entonces dice que da años de vida. Yo creo que todo el mundo quiere tener más años de vida, pero con calidad de vida, ¿verdad? No creo que nadie diga, no, 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 yo no quiero más años de vida. No, yo no quiero calidad de vida. Todos queremos. Ahora bien, la información y el conocimiento que te puede ayudar a permitir conseguir eso es tu responsabilidad. No es responsabilidad de los médicos, no es responsabilidad de la sociedad, no es responsabilidad de los políticos. Es tu decisión querer saber más y obviamente indagar y averiguar. Porque ahí fuera estamos rodeados de mentiras, engaños, fraudes y muchas cosas que obviamente confunden a las personas. Bien, fijaros, para que nos sacamos un poquito de la idea, nosotros trabajamos con una serie de productos que son suplementos y productos alimenticios. Con, veis aquí arriba, certificados ISO 9001, 14001, 100% naturales, halal. Es decir, certificados que dicen que son productos saludables por organismos que son los que controlan, controlan, obviamente, de una forma concienzuda de que es un producto de calidad. Entonces, dije yo, bueno, si es verdad, ¿cómo puedo yo implantar esto en mi alimentación? Pero quiero que veáis un poquito, muchas veces las personas tienen el pensamiento, muchas veces la gente piensa, pero piensan sin tener el conocimiento adecuado para valorar correctamente, ¿no? Sabes que los productos naturales, los productos orgánicos son muy caros. Bueno, ser caro es estar enfermo. Y aquí vais a ver una comparativa. Obviamente vamos a comparar dos productos. Uno, nuestro, que es el lintzi, que es reishi, que es ganoderma. Recordad, ganoderma, lintzi y reishi son exactamente lo mismo. Son productos con diferente nombre, pero es el mismo producto con diferente idioma, ¿sí? Vale, aquí tenemos el lintzi 3 en 1, que es un café natural, orgánico, importante. No solamente natural, porque el plutonio es natural y muchas cosas que son naturales no son buenas para salud. No es suficiente que algo sea natural. Tiene que ser de cultivo orgánico y algo que tenga cosas positivas para tu salud, porque hay cosas naturales que te pueden matar. Hay venenos que te pueden matar realmente y son naturales y orgánicos. Cuidado con esto, que esas afirmaciones que las utilizan en el marketing. Ahora bien, nosotros tenemos un producto que no tiene ningún tipo de colorantes artificiales, saborizantes, conservantes y tiene ganoderma o reishi de cultivo orgánico. Además, que tiene analíticas de que no tiene metales pesados. Entonces, un champiñón, con esas propiedades que hemos hablado antes, de mejorar tu salud y darte más años de vida. Bueno, nuestra bolsa con 20 sobres tiene 420 gramos. Si queremos un kilo, serían dos bolsas y pico, más o menos échale que vale 46 euros el kilogramo. Y dices, pero qué caro, claro. Fíjate tú, tú lo comparas con el Nescafé, que lo siento mucho con Nescafé, pero hay que saber y para poder valorar hay que coger una referencia que todos conocemos. No estoy diciendo que el producto Nescafé sea una mierda, no. O una cosa mala o una cosa negativa. Simplemente es un producto totalmente diferente, que también tendrá su calidad, obviamente, que yo no lo he contrastado. Ahora bien, si tú compras un kilo de este producto, te sale el kilo a 183,17 euros. Lo que pasa es que muchas veces no te das cuenta que en cada bolsita, en vez de haber, por ejemplo, 20 gramos, hay 10 gramos o hay 8 gramos. Y tú compras pensando que es muy barato, sin embargo, no te estás dando cuenta y no estás calificando el valor de este producto, que no tiene ganoderma, obviamente. Entonces tú, si tomas un café con leche o un café solo con ganoderma, te va a ayudar, obviamente. No hay que ser muy inteligente. Es de sentido común que tiene un producto que te ayuda a que vivas más años. El café de Nescafé no te va a ayudar a vivir más años, por muy bueno que sea. Tiene calidad. A mí me gusta también, cuidado, que yo a veces me gusta tomar Nescafé porque tiene mucha cafeína y a mí me encanta la cafeína, me sienta muy bien. Sin embargo, hay gente que le sienta muy mal. Nuestro producto no tiene cafeína y es descafeinado. Entonces puedes añadir a tus hábitos alimenticios, a tu nutrición, pero si te estás nutriendo, consumiendo un 3 en 1 de Reishi, como el nuestro, consumiendo un café de Nescafé, obviamente te nutres mucho menos. Bien, obviamente si el ganoderma lo estamos consumiendo en cápsulas que tienen mucho más efecto que consumir un producto, vamos a suponer, like, like de propiedades nutricionales, como es un café 3 en 1 con ganoderma, que si estamos consumiendo cápsulas de ganoderma 100% puro, orgánico, de cultivo orgánico y natural y, en fin, algo maravilloso. Estos son nuestros cápsulas, son cápsulas, son suplementos nutricionales. Si tú añades a una ensalada saludable, vamos a decir, vas a aumentar las propiedades nutricionales, vas a mejorar la eficacia de ese alimento que te estás ingiriendo. ¿Por qué? Porque lo estás compaginando con ganoderma y con Reishi. Ahora bien, vamos a suponer que en vez de comerte una maravillosa ensalada, te comes, nada, una maravillosa ensalada de donuts, croissants de chocolate, que rico, si están hechos en San Juan de Luz, en Francia, mejor todavía, que yo vivo muy cerquita, con una buena hamburguesa, que a mí me encanta, de vez en cuando comerme alguna, hamburguesa no, yo suelo comer más o menos ensaladas, casi siempre, cuando voy a McDonald's con mis hijos, no me gusta comer hamburguesas, por el pan, más que otra cosa. Si comes esto, ya sabemos, todo el mundo sabe, ¿cómo le llamamos a esto? Comida chatarra. ¿Cómo se llama este tipo de comida en Estados Unidos? Fast food. Fast es rápido, como la película de Furio es fast, yo no sabía. Fast es rápido. Comida rápida. La comida rápida no puede ser tan buena como la comida no rápida, pero es más sabrosa, porque está diseñada para que tú disfrutes más por la cantidad de sabores que tiene con un montón de productos artificiales. Si comes esto, que realmente, pues es, todo el mundo dice que es una porquería, pero bueno, pero está rico, y de vez en cuando a todos nos gusta, yo también me incluyo, aunque no debo, no porque tenga problemas de salud, para evitar tener problemas de salud y no quiero enredarme con esto, pero si a la vez añado en esta comida, pues cuatro o seis cápsulas de ganoderma, estoy consiguiendo aumentar la nutrición de ese plato que no es saludable y puedo hacer que sea menos no saludable y un poquito más saludable. ¿Por qué? Porque le estoy añadiendo ganoderma en cápsulas. Esto tiene sentido. Obviamente no me va a hacer un efecto tan beneficioso el ganoderma como si estoy comiendo una ensalada con tomate, un poquito de queso parmesano, un poquito de aguacate, alguna lechuguita, un poquito de espinacas, y si le meto unas pechuguitos, por ejemplo, unos traguitos o medios, un par de huevos cocidos, obviamente no tiene nada que ver. La nutrición que me va a provocar esto va a ser mucho mejor que la nutrición que me va a provocar esto. Esto me va a subir la insulina por las nubes, el cortisol por las nubes, mi cuerpo va a estar inflamado, pero si consumo ganoderma, pues voy a evitar que me haga tanto mal si consumo esto que si consumo esto. Con esto, efecto antiinflamatorio y nutrición. Esto, efecto antiinflamatorio y mejora la nutrición con el ganoderma. Es de sentido común. Si comes muy mal, consume más ganoderma. Si consumes muy bien, con un poquito de ganoderma es suficiente. Yo tiendo mucho a que la gente consuma pequeñas cantidades, porque si tiene resultados, ¿para qué va a tomar más? Menos gasto en ganoderma o en lo que sea. Yo no soy de los que hace que la gente consuma muchos productos. Si le hace falta, le hace falta. Aquí tenemos un ejemplo. Muchas veces solo miramos el precio. Lo primero que vemos, yo antes era así. Iba a Mercadona. Hablo de Mercadona como podía hablar de otra cualquier cadena de comida masificada. Y vemos que hay atunes que valen el kilo a 8,86 y hay atunes que valen 15 euros el kilo. Claro, ¿cuál va a tener más calidad? ¿El atún con aceite de girasol o atún con aceite de oliva? Obvio, es como el pollo. No es lo mismo el pollo blanco, normal, de granja, que está todo el día preso, sin caminar, que el pollo que está libre, el pollo de corral. Hay una diferencia de un kilo. Un euro en un kilo. Obviamente, si luego además consumes ganoderma, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer que aunque te comes el pollo malo, te va a hacer menos mal o te va a hacer más bien que si no consumes, obviamente, ganoderma. O sea, si añades el ganoderma y encima comes pollo de buena calidad, de verdad os digo, es mejor quitarte de fumar, si fumas. Es mejor quitarte de aquellas cosas que no van a hacer que tú vivas más, mejor, con salud. Y no podemos quitarle la alimentación, de verdad os digo, es fundamental. La salud es uno de los bienes más preciosos. Además, os voy a decir una cosa. Es una cosa que he aprendido en la vida. Tengo 53 años. Cuando tienes 40 años prácticamente no te preocupa la salud porque normalmente, bueno, ya tienes 40 y ya empiezas a preocuparte un poquito. Con 20 o con 30 solo piensas en divertirte y en ganar dinero. A partir de los 50 piensas en mantener la salud si la tienes y que no envejezcas. Y a partir de los 60 y 60 estarás más obsesionado, obviamente, en mantener y mejorar la salud y consumir lo que haga falta. Yo lo veo. La mayor parte de las personas que más productos consumen tienen más de 50 años. ¿Por qué? Porque obviamente la salud es algo súper importante. Bien, todos sabemos lo que es la espirulina. Y si no lo sabemos, es el alimento más concentrado que existe en el mundo. Reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Recomendado en aquellas sociedades donde hay unos problemas grandes de desnutrición. ¿Por qué? Porque es muy económico para realmente lo que aporta. Tiene una cantidad de nutrientes que no hay ningún otro alimento en el mundo. ¿Vale? Muy bien. Sentido común. Si esto me ayuda a estar con mejor glóbulo rojo, mejor sistema inmunológico, me protege los riñones, tiene un montón de proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos. Pero además es una espirulina que está bien cultivada, secada en frío, para que mantenga las propiedades como la nuestra. Es de sentido común que si lo incluyo en mis alimentos, obviamente va a hacer que mis alimentos nutran más. Esté mejor nutrido, obviamente. Entonces, por ejemplo, tenemos uno de nuestros superalimentos que son los espirules. Yo como dos o tres veces a la semana hoy he comido. Mirad. Que son como una especie de... No son espaguetis, son espirules. Cuidado. Pero están hechos con trigo integral, pero lo que aparte de eso tiene espirulina. ¿Qué tiene espirulina? Muchas proteínas, muchos aminoácidos. Si tú ves el costo, que vienen cuatro sobres, que valen 7,70 euros, que te sale a 1,92, una ración para dos o tres comidas, a no ser que seas muy comilón, te tienes para dos raciones. Yo no me como una ración entera. Sin embargo, te compras unos nuggets que está hecho con pasta de pollo triturado, que obviamente vale 2,61 euros, que vienen 400 gramos. Dices tú, vamos a... Si yo voy a comer las nuggets, que me parece una comida que no es saludable, muy procesada, pero le añado un plato de espirulina y le voy a mejorar. O meto, por ejemplo, un poquito de ganoderma, un poquito de espirulina en polvo. ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar la capacidad nutritiva de los nuggets. Yo no recomiendo comer nuggets. Es mejor comerte una espirulina con un filetito, una tortillita o una ensaladita, y vas a estar bien alimentado. Y los costos no son caros. Es importante. Pues si estuvieras enfermo sería mucho más caro lo que te gastas en medicamentos o en productos de los nuestros que te van a ayudar. Aquí tenemos las delicias de pollo. Fijaros qué rico suena. Delicias de pollo. Bueno, pues si te comes unas delicias de pollo y le metes espirulina añadido en polvo o te comes unos comprimidos antes o después, ¿qué vas a hacer? Vas a mejorar esa nutrición deficitaria de nutrientes. Porque este tipo de alimentos tienen pocos nutrientes. Porque son alimentos procesados. ¿Qué significa procesado? Pues que ha habido un montón de procesos industriales. No tienes más que mirar la composición y da miedo. A nada que entiendes un poquito. Hay cosas que dices, ¿pero qué es esto? Busca luego en internet su composición y te darás cuenta de lo que te estás comiendo. Y luego, pues las bebidas. Tenemos bebidas, por ejemplo, esta es una bebida de enzimas que tiene enzimas digestivas. Claro, no es lo mismo beberte una Coca-Cola que beberte una Pepsi o una Fanta de naranja o un zumo de naranja lleno de azúcar porque esto, por ejemplo, también tiene azúcar, tiene una fructosa de lo que es la manzana, pero está fermentado. Al estar fermentado tiene un montón de enzimas y ayudará a que el intestino y el estómago estén más limpios, funcionen mejor. Entonces, es muy sencillo. Fijaros, 15 sobres, tú divides 15 entre 37 euros, que es el precio de venta al público. Recordad que si estás afiliado y te ahorras más o menos un 25%, pues serían como 2 euros aproximadamente cada uno. 2 por 5, menos de 2 euros. 1,80 euros. Con 1,80 euros, no mezclas con un litro de agua, con gas, por ejemplo, y te queda una bebida refrescante que tiene, lo mágico que tienen las bebidas refrescantes con burbujas, ¿no? Y tienes un alimento mucho más saludable, fresquito, está de muerte. Y te sale más o menos lo mismo que cualquier bebida prefabricada de estas con colorantes, azúcar, aromatizantes, conservantes. No tiene nada que ver. Pero claro, tenéis que utilizarlo de la forma correcta. Y de esa manera estáis haciendo las cosas para mejorar tu alimentación. Luego, es muy común en España, en la dieta mediterránea, otras dietas también, que comen muchas legumbres. Yo soy muy amigo de las legumbres. Lentejas, galvanzos, alubias, también alfalfa, la soja. Yo no soy muy amigo de la soja, pero hay gente que le gusta la soja. Y guisantes, por ejemplo, que tienen muchas proteínas. Si a esto, después de cocinarlo, importante, no cuando lo cocinas, porque si le echas la espina en polvo cuando lo cocinas, el calor va a destruir muchos nutrientes. De hecho, muchos de los nutrientes que tienen estas legumbres, en el momento en el que tú los cocinas, pierden ciertas propiedades también. Pero bueno, no hay otra manera de comerlas, ¿no? Porque esto se come cocido. Tú luego, cuando esto está ya a temperatura de 20 grados, 22 grados, que no te lo puedes comer de lo caliente, que no está demasiado caliente ni frío, le echas un poquito de espina en polvo y estás potenciando, aumentando de una manera exponencial la capacidad de nutrición. Una cucharita, nada, un pelo. Es mejor echarle un pelo, media cucharita rasa, pequeña de café, que no echarle un montón y no volverla a echar, sino crear un hábito en vuestra alimentación. Vuestro estómago, esto además es buenísimo, la espina para el intestino, esto es maravilloso, para los glóbulos rojos, para la tiroides, para el colesterol, los triglicéridos. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Mira, yo soy de plato único. Yo hace años que dejé eso de primer plato y, si repito mejor, segundo plato y luego ya el postre, la copa y el puro. Todo eso lo dejé. Cuando era joven, a veces iba, luego salía, yo en ese momento trabajaba en la construcción, yo salía del bar y me iba, me iba, estaba medio borracho, estaba, que no podía ni caminar. Una pesadez estomacal. Necesitaba dos horas para hacer la digestión. Obviamente pesaba 15 kilos más, ¿no? Es decir, un plato majo es suficiente normalmente. Si masticas bien, y nutrido, perfecto. Bien, vivimos en un país de grandes comedores. A la gente le encanta comer. La fabada asturiana. Claro, también la tenemos natural, que no es por hacer publicidad de la marca, pero a mí si me parece un producto bueno, es un producto bueno. Aunque es un producto en lata, pues al final tienen fama, además, la fabada asturiana. Esto, esto es una bomba para el estómago, vamos. Entre la morcilla, el chorizo, la salsa y el trozo de cerdo con manteca energético, vamos. Esto es para la gente que trabajaba en la montaña y los pastores y tal. Esto, obviamente, te lo consumes. Por ejemplo, te tomas un black cumin, que es el comino negro, después de comer esto, y te va a ayudar a hacer una buena digestión. Le pones también un poquito de espirulina. Es decir, es un poquito de ingenio, ¿no? Probar una cosa, probar otra cosa, y te darás cuenta que, obviamente, no te va a sentar tan mal, porque si eres de estómago delicado y te comes esto, te garantizo que vas a pasar un poco mal. Y luego, como es muy rico y es muy sabroso, te comes una ración y luego te comes otra ración y acabas, pues como acaba todo el mundo, reventado, ¿no? Y luego ya no tienes, y vas con la copa, el puro, y te tomas un café de los de todo el mundo, comerciales. Pues el black cumin lo puedes añadir en cualquier comida copiosa y es maravilloso para mejorar la digestión. Una pizza, vamos, que yo sé que todo el mundo en algún momento le invitan a un cumpleaños, me pasó ayer a mí, bueno, yo estaba histérico, una pizza no sacaron, a mí no me trajeron pequeña y al final fueron pequeñas raciones. Me fui corriendo a casa y me tomé un black cumin, porque yo sé que esto es súper indigesto. La harina con el trigo y con la grasa, eso es lo más indigesto del mundo. Entonces, intentar ayudar al organismo a que no sufra, darle amor. Hay que darle amor al organismo. Y el black cumin y los productos van a dar amor a tu intestino. Entonces, hay que amar tu organismo. ¿Qué os voy a decir? Un buen filete con una buena ensalada no es lo mismo que un buen filete, si encima está empanado, con patatas fritas. Pues ya estamos, otra vez estamos en lo mismo. Esto normalmente solía ser un segundo plato. Primero nos tomamos la fabada asturiana, luego nos tomamos uno de estos platos, y luego ya, como no te tomes black cumin, basta dos horas en letargo absoluto. Con el cerebro totalmente abotardado porque el estómago no sabe cómo salir de esto. Si tienes 20 años no te va a pasar nada, porque eres como una máquina de consumir calorías. Pero a partir de los 40 o de los 50 ya la cosa cambia totalmente. El organismo es diferente. ¿Por qué? Porque se lo ha castigado mucho tiempo. Esto es como una máquina que le das muchos tortazos, al final está medio roto. Pues nuestro cuerpo, si lo cuidamos, hay que no romperlo y mantenerlo bien lubricado con buenos nutrientes. Pues este es un ejemplo también de cómo introducir black cumin, ¿no? Pero vamos a ir un poquito más lejos, ¿no? Después de la fabada asturiana nos comemos un solomillo al foie, con paté de foie y con grasa de pato, con una buena salsa hecha con jarabe de glucosa, que normalmente suele ser así. Y bueno, esto tendrá como unas 1500 calorías. Esto es lo más indigesto del mundo. Obviamente, si tú tomas un chupito de morinci antes de comer y luego te tomas el black cumin, primero te vas a meter probióticos y enzimas con el morinci, vas a preparar el estómago para que esté cachas y luego le metes el black cumin para que ayude a hacer la digestión y puedes evitar los efectos secundarios porque la comida tiene efectos secundarios. Os voy a contar una anécdota. Ayer estuve hablando con un amigo que en Honduras, por lo visto, hay unas personas que le llaman sobadores. ¿Cómo que sobadores? ¿Qué significa eso? Pues son personas que cuando tú tienes un empacho por haber comido mal, te van masajeando los brazos, las piernas y la tripa, te hacen un drenaje linfático y te dan luego unas plantas, unas hierbas, un té de hierbas para purgar e ir al baño y dice que al día siguiente estás como nuevo. Eso es una intoxicación por comer de forma incorrecta en grandes cantidades. Entonces, si nosotros le metemos el morinci, un chupito de morinci, yo, pues, ¿qué os voy a contar? Yo me compro una botella casi todos los meses. Me dura normalmente una semana. Y esos días, pues, uno al mes me cepillo. Mínimo, de los grandes. Porque yo quiero que mi colon esté sano. Sabéis que además hay una relación directa entre el estómago y el colon y el cerebro, ¿no? Porque genera muchas sustancias, muchas hormonas, que son las que hacen que el cerebro funcione bien. De hecho, le llaman el estómago y el intestino el segundo cerebro, ¿no? Igual es el primero, fíjate tú. Entonces, son ejemplos para que veáis cómo podemos mejorar nuestra alimentación con nuestros productos. Y luego, para terminar, pues, en vez de esto podemos tomarnos un café. Y al que no le guste un café, te puedes tomar un té de Spica, que también es digestivo, diurético, muy bueno para la salud. Y te tomas también, obviamente, un té de Ganoderma. Un día te tomas un té de Ganoderma, otro día te tomas un té de Spica. ¿Y qué vas a hacer? Aumentar tus años de vida. Mejorar tu calidad de vida. Introducir en tus hábitos alimenticios aquellas cosas que van a hacer que, aunque comas mal, no te haga ese efecto secundario negativo. Y que puedas contrarrestar esos efectos negativos. Entonces, pregúntate, ¿quieres más salud o no quieres más salud? Recuerda, todo aquello que mejora tu salud o mantiene tu salud también vale dinero. Todo vale dinero. Pero cuidado, los alimentos que perjudican tu salud también valen dinero. Todo se paga con dinero. Ahora bien, si encima también quieres ganar dinero, sabes que aquí tienes una empresa que te puede ayudar a ganar dinero si tú hablas de estos productos y buscas clientes que quieren más salud y quieren vivir con menos problemas de salud. Y esta es la presentación, no sé cuánto he tardado. Algo me gusta ser breve porque no me gusta hablar mucho, mucho, porque al final te aburres 21 minutos. Perfecto, presentación perfecta. Y ahora voy a poner la cámara y si hay preguntas y respuestas con mucho gusto, la responderé. Bien, vamos a ver, dejad de compartir. Ok, y aquí estoy. Y si Rubén está por ahí, me puede decirse una pregunta por el Facebook, con mucho gusto responderé a ellas. Y si queréis por ahí en el chat alguna, también lo voy a responder con muchísimo gusto. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Hola, buenos días, familia. Hay que hacer una consulta. ¿Cuántas veces al día se toma el molinche de una persona que sufre colon irritable? Bien, te cuento. Yo, dos o tres, vamos, antes de que haga comida, sería lo lógico. Y sobre todo, el primer mes yo haría eso. Todos los días, tres veces por lo menos. Hasta que ya esta persona se encuentre bien y empiece a encontrar una mejoría. Pero claro, si tú has visto la presentación, imagínate que en vez de comer todos los días una ensalada con algo de carne, unas legumbres, platos saludables, que todos sabemos lo que es saludable. Yo creo que nadie, no, es que yo no sabía que las hamburguesas son comida rápida. Eso lo sabe todo el mundo. O una pizza no es saludable. Eso lo sabe todo el mundo. Vamos, y que un helado tiene un montón de azúcar y que te sube la insulina en sangre y te estresa y te produce cortisol. Igual no sabes que te produce cortisol, ni sabes lo que es el cortisol. Eso no importa. Pero sabes que eso es no bueno. El rico, todo lo rico, obviamente, es menos saludable, ¿no? Entonces sería bueno que esta persona cambie su alimentación porque va a tener más resultados antes y luego mantener, pues, como hago yo, una botella al mes que te dura una semana o te dura 10 días, pues ya está. Lo que estás haciendo es como una especie de, vamos a llamarle, ¿cómo se llama? Una, no me acuerdo el nombre, bueno, como una desintoxicación mensual que va a ayudar a mantener los prebióticos, a mantener bajo el nivel de inflamación, a que se desatasque el colon y no esté atascado y lleno de lo que se llena. Y luego la melena de león obviamente es lo mejor para el colon irritable porque la melena de león le va a ayudar a que baje la inflamación, a que se regeneren las vellosidades intestinales y del estómago y sobre todo baje la inflamación, que es lo importante. O si tiene enfermedad del Crohn, ahí sí que es importante que se quite todo lo que tenga gluten. El arroz, el couscous, todos esos alimentos que tienen mucho. Si no sabes, mira, pon alimentos con gluten y mira toda la lista y quítate todo eso. Y cuando voy al supermercado a comprar algo, mira qué composición tiene. Todo lo que tenga azúcares, todo lo que tenga jarabe de glucosa. Voy a contar una cosa que he aprendido en el TikTok. El TikTok me está enseñando muchas cosas, fijaros. Entonces, ¿sabéis que el foie, el paté de foie, es un hígado graso? A los patos, ¿sabéis cómo? Igual muchos no sabéis cómo se genera el hígado graso en un pato. El pato es una ave bastante grande. Entonces, tiene un hígado bastante grande. Pero si lo inflamas, lo enfermas y lo hinchas a base de grasa, los adipocitos, no. Las células del hígado, que son los... no me acuerdo el nombre, bueno, no importa. Se van llenando de grasa, le meten un embudo por la boca, las atan. Esto es una tortura, realmente. Esto es una tortura brutal. Les abren la boca y les meten un embudo y les van metiendo arroz a la fuerza. No se ahogan, porque van digiriendo. Para no ahogarse, van digiriendo. Y eso es un hígado enfermo, inflamado. Es un hígado con fierrosis hepática. Realmente un paté de foie. Está sabroso, es muy rico, pero eso es lo que hacemos con los patos para que tengamos paté de foie o hígado en foie. Ahora bien, a una persona es lo mismo. Hay estudios que demuestran que el maíz tiene la fructosa de más rápida asimilación. Hace que tu cuerpo produzca triglicéridos. Pero esos triglicéridos, en vez de pasar a las células adipocitas de la piel, de la grasa, lo que hace es que se vayan introduciendo en las células del hígado. Y va inflamando el hígado. Todas las personas que tienen el hígado graso es porque consumen normalmente muchos azúcares provenientes de frutas y fructosa. Sobre todo desde el... Esto es algo maravilloso. Perdónenme mi pregunta. Es según lo que dice que estos productos tienen muchísimas cualidades. ¿Por qué los médicos? Muy buena pregunta. Me encanta que me pregunten primero porque no tienen ni puñetera idea. Ellos no son nutricionistas. Ellos no están especializados en el ganoderma. Sin embargo, si te vas a China, te vas a Corea, te vas a Japón, te vas a Tailandia, te vas a Malasia. Hay páginas en internet donde hay clínicas que utilizan el ganoderma. Pero como es un alimento... ¿Qué pasa? Pues que no se puede... ¿Cómo te explicaría yo? No hay patentes que lo puedan proteger. No puedes patentar la cebolla. Todo el mundo sabe que el ajo tiene propiedades medicinales. Pero los médicos, ¿por qué no recomiendan el ajo o la cebolla? Porque ellos llevan unos protocolos. No es por mala fe. Es por desconocimiento. Ellos tienen unos protocolos. ¿Te duele la cabeza? Un antiinflamatorio. ¿Pero por qué te duele la cabeza? No importa. Un antiinflamatorio. Un analgésico. Oye, pero si me duele la cabeza porque tengo un estreñimiento. No importa. Analgésico. No todos los médicos. Cada vez hay más médicos que empiecen a utilizar productos naturales. Digo ganoderma como digo muchas otras cosas. Pero sí hay médicos. Es una minoría, pero sí los hay. Sí, sí. Un par de cuestiones que te hacen por Facebook. Sí, sí, dime. Una de ellas es para el cortero o lo alto que recomiendas. Y la segunda es para estreñimiento. ¿Es bueno el café tres en uno? ¿Es para una chica joven, una mujer? Bien, vamos a ver. Para el café, para estreñimiento es mejor el café negro. ¿Por qué es el café negro mejor? Primero, pues porque obviamente no tiene, aunque sea, tiene un poquito de azúcar. El café tres en uno, aunque sea azúcar integral. Sin embargo, el café negro no tiene azúcar y hay que tomárselo sin azúcar. Y ha habido muchas personas que al tomar el café negro, porque tienen ganoderma fermentado, tiene un efecto mayor para quitar el estreñimiento. Ahora bien, claro, tú estás estreñido, ¿vale? Tomo café tres en uno y dicen, no, pero si a mí no me quiten el estreñimiento, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevo estreñido? ¡Uh, llevo toda la vida! Yo voy al baño una vez a la semana desde hace diez años. Tú tienes un problema crónico de estreñimiento. No puedes pretender que te tomes un café o te tomes café una semana, dos veces al día y te cure. Esto no es ningún milagro. Necesita un proceso. Y obviamente tienes que ayudar al cuerpo. Esto te va a ir bajando la inflamación, te va a ayudar a ir desatascando, pero también tienes que ver cómo te alimentas para tener estreñimiento. Sin ninguna duda comes poca fibra. Sin ninguna duda comes pocas grasas saludables. O, sin ninguna duda, comes pocos líquidos. O comes muchas frutas con mucha frutosa, que la frutosa puede estreñir, depende de qué alimentos tengas. Es decir, si tú comes mal, estás estreñido seguro. Te alimentas de forma incorrecta seguro. Porque el que se alimenta de forma correcta no tiene estreñimiento crónico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir cambiando esos hábitos alimenticios y automáticamente el ganoderma, mejor el ganoderma en cápsulas, que obviamente el café, el café sí es bueno, ayuda. Pero si tomas ganoderma en cápsulas, te va a ayudar muchísimo más. Esto es lógico. ¿Por qué? Porque tiene más cantidad de ganoderma en las cápsulas que el café. El café es para sustituir el café, vamos a decir, menos bueno. Bueno, no voy a decir el café malo, porque no me gusta decir que el café es malo. Yo soy un fanático del café, todo el café me gusta. Ahora bien, este es un café mucho mejor que te ayudas, que es diurético y también te ayuda con el estreñimiento. Cuando digo la palabra ayudar, ayuda. Pero si tú estás comiendo mal, obviamente tarda más en ayudarte y tienes que tomar más cantidad. Y luego el tema del colesterol, vamos a ver, mira. A ver si no peco de técnico. Una cosa es que tienes que mirar qué tipo de colesterol tienes alto, porque tienes el HDL, el LDL, que le llaman el Low Density Colesterol. El de alta densidad, que es el colesterol malo, que le llaman, según los estudios que se están demostrando, no parece ser que realmente es tan malo. El problema son los triglicéridos, que los triglicéridos normalmente se producen por exceso de fructosa o azúcares. Ahora bien, según se ha demostrado, más del 80% del colesterol que tienes en la sangre no viene de la alimentación, por mucho que comas colesterol, sino viene de lo que el hígado produce, sobre todo proveniente de un exceso de azúcares. Hay personas que dicen, joder, pero si yo no consumo grasas, si yo no consumo carne, si yo no consumo aceites, ¿por qué tengo el colesterol alto? Y te hinchas a comer fructosa, frutas, son muy dulces, o azúcares, o pasteles, o trigo, que tiene también gluten, pero también tiene almidón, tiene hidratos de carbono que te suben el colesterol, aunque la gente no lo sepa. No, es que encima me tomo la pastilla del colesterol y no me baja el colesterol. Estás haciendo algo muy mal con tu alimentación. No hay ninguna duda. Yo, muchos no sabéis, algunos lo he dicho, yo me como todos los días, podéis preguntar a mi esposa, mínimo 15-20 huevos, todos los días. Tengo el colesterol perfecto. ¿Por qué? Porque hago mucho ejercicio, pero también como mucha verdura, tomo bastante espirulina, tomo morinchi, pero aunque no comería espirulina y morinchi, el huevo no me sube el colesterol. Cuando yo tengo periodos, hubo una época en que me arruiné económicamente hace como 12 años, 15, no tenía dinero ni para comer. Comía salchichas y patatas, no había para otra cosa. Me subí el colesterol por las nubes, huevos no tenía ni para huevos, que era lo más barato eran las salchichas. Eso es el alimento procesado más asqueroso que hay. Y luego las patatas también te suben mucho los triglicéridos, que es lo más barato que hay. Es decir, cambia la manera de comer y para el colesterol les van a tomar RG, GL, morinchi y la espirulina. Por orden de prioridades, el RG y el GL. En cápsulas, obviamente, tómate mínimo, 4 y 4, mínimo, y luego sume a 8 y 8. Y te vas controlando el nivel de colesterol en sangre. Pero fíjate en LDL y aumenta la cantidad de aceite de oliva. Por favor, no consumáis aceite de girasol. Me quedo sorprendido la cantidad de ignorancia que hay con el tema de los aceites. Todos los aceites refinados. Cuando hablamos de refinado, es como el azúcar blanco. El refinado es porque le han quitado todos los nutrientes. Es un aceite que tú lo miras en una botella y es blanco o amarillo. Es un aceite desnaturalizado. Ese aceite hace que tu cuerpo suba los triglicéridos, colesterol, bueno, no, el malo, porque tiene mucho omega 6. Sin embargo, si tú consumes aceite de oliva, que es muy bueno, o aceite de coco, te va a ayudar a que el colesterol baje del LDL y suba el HDL, el colesterol bueno. Es muy importante consumir grasas para bajar el colesterol, pero grasas que sean de origen vegetal, que sean altos en omega 3 y no altos en omega 6. Mirad en internet, en Google, aceites con mucho omega 3, aceite con mucho omega 6. El 6 es proinflamatorio y todos los aceites refinados tienen mucho omega 6 y no tienen nada en omega 3. Y ahora con el asunto para mi niño con dermatitis, ahora te cuento, Danicha. Ahora con el tema de la... Yo ya, verdad, perdonadme, pero es que perdonadme con lo que voy a decir, pero la gente es que es tan ignorante. En Mercadona todos los aceites de girasol desaparecidos. Y los de oliva, que son los buenos, no se vendían. Toda la gente llevando a casa aceite de girasol. Pues eso es una porquería. Hay un médico que yo sigo mucho, que es el doctor colombiano, se llama Alejandro Segebre. Busca en Google, Alejandro Segebre, aceites refinados. Y van a salir unos vídeos en los que explica perfectamente. Aceites desnaturalizados no tienes que consumir. La mantequilla es un aceite que con una grasa buena, sin embargo la gente habla mal de ella, y la margarina es un aceite totalmente artificial. En fin. A ver, para mi niño con dermatitis atópica aguda, por favor, ¿qué sería mejor? Bien, primero hay que ver por qué tiene esa dermatitis. No hay ninguna duda que tiene algún problema con algún alimento. Normalmente casi todo el mundo suele tener problemas con el gluten, que es una proteína, y la gliadina, que es otra proteína que tiene el trigo. Es muy común que sea algún problema de algún alimento que le está generando ese brote autoinmune, porque presuntamente, porque esto ya es una presunción, porque no hay acermaciones realmente. Lo que te dicen que es así, hoy, mañana te dicen que no. Pero, al final, según dicen, es una enfermedad autoinmune temporal, que puede ser, porque hay alimentos que están generando por la inflamación en su organismo, que puede ser causado por una intolerancia. Que no es lo mismo que una alergia, cuidado. Algo parecido, pero diferente. Entonces, esta persona, yo primero, RGGL, para que su cuerpo empiece a eliminar tóxicos y desintoxicar, el RGGL no le va a curar nada. Lo que va a ayudar es que su cuerpo busque el equilibrio, al ser adaptógeno, le ayude a que su cuerpo pueda regular ese sistema inmunológico. Quitarle el gluten, yo le quitaría el gluten, por supuesto, todos los lácteos, quizás podrías darle algún yogur de, no desnatado, yogur entero, pero natural, sin edulcorantes y sin azúcar. O sea, obviamente, quítale todo lo que tenga azúcar, porque todo lo que tiene azúcar impide la absorción de las grasas saludables y genera inflamación, acidifica el organismo. Y quítale los aceites, obviamente, todos los aceites que no sean naturales, como todo girasol, canola, soja, maíz, todo eso es una... Quítate de tu alimento, no tengas en casa nada que ponga aceite refinado. Yo sé, es que es más barato, pues mira, pues eso te genera problemas de salud. Y luego darle RGGL, yo le aplicaría eso, probar, probar con el aceite de ganadol, mandarle en la pila a ver qué tal, si nota algo, a ver si le mejora o no, pero... y esperar, y esperar, y ir tomando... ¿Cuánta dosis? Me preguntará seguramente RGGL. Si no sé la niña cuánto pesa, ni qué edad tiene, pero perfectamente podría estar tomando danita dos RGGL y dos GLs, uno a la mañana y otro... un RGGL antes del desayuno y un RGGL antes de la comida. No le des ningún alimento, aunque sea de los nuestros, que tengan azúcar de momento, hasta que se le vaya la dermatitis. Solamente canoderma en polvo, espirina también le podrías dar y podría ayudarle incluso la melina del león. A ver, Moritz, aquí estoy con Daisy y un diseño. Yo le doy Moritz en una cucharada con agua a mis niños y sé que Val ayuda con muchas enzimas y muchas vitaminas, es cierto. Lo que quiero saber es cuántas veces al día puede tomar, gracias, puede tomar cuantas veces quiera al día. Habéis visto algún prospecto en nuestros productos que pongan efectos secundarios. No, ¿verdad? Daños colaterales o precaución. No hay. No, 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 no. Es como decir, ¿cuántas veces le puedo dar a mi niña, por ejemplo, un zumo de manzana? No hay. Tal y cuanto quieras. Si es natural y orgánico, obviamente, ¿no? Mejor que el zumo de la manzana, ¿no? ¿Cuántas manzanas puede comer, mija? Si son verdes todas las que quiera. Si son rojas, un poquito menos, ¿no? Porque tiene mucha fructosa. Pero bueno, al final es un poquito sentido común, ¿no? No hay ningún problema. No te va a generar ninguna toxificación. Quiere decir que uno de los efectos que puede notar una persona de que está tomando demasiado de algo es que le dé diarrea. Eso quiere decir que te has pasado con la dosis. Pero eso no es nada negativo. Está haciendo un efecto purgante. Para ser que, claro, si te da mucha diarrea, pues tienes que tomar menos cantidad. Pero hasta que llegues a ese punto no tienes ningún problema, vamos. Esto pasaba mucho con la vitamina C. Vale. Experimente tabletas para niños de 5 a 7 años. Vamos a ver. Danitza también. A ver, te voy a poner una experiencia que tuve con Doña Lupe. Es una de las diamantes que tengo en Ecuador en mi red. Una mujer que es encantadora. Esa súper líder. Ella, en el segundo embarazo, tuvo un niño antes de meterse en DXN. Y luego, estando en DXN, tuvo un embarazo. Tuvo dos embarazos más y dos hijos más. Tiene tres criaturas. Y fue al médico para preguntarle si podía tomar este urina. Perfecto. Médico que sabía lo que era o lo investigó. Y dice, pues, toma el cuanta quieras porque viene muy bien. Ella tomó espirulina en su segundo embarazo y su tercero embarazo. Sus dos hijos, segundo y tercero, nacieron más largos y con menos peso. Imagínate tú. Y ella, los niños, yo les he visto, porque además tengo un vídeo en YouTube por ahí, que se lo da y se lo comen como caramelos. Están chupando, comiéndote las pastillas de espirulina, chupándolas. Y les gusta el sabor porque se han adaptado al sabor. No saben mal. Toda la boca verde. Es muy divertido. Porque sabe que es muy nutritivo. ¿Cuántas puede tomar? Puede tomar, pues, cuatro o seis. Tranquilamente. Cuatro antes de la comida o con la comida o después de la comida. No importa. Un niño le va a sentar bien de cualquier manera. Puede tomar cuatro, ocho, diez. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Tranquilamente. Tengo otra pregunta, una amiga mía. Tiene miomas de cinto centímetros y no quiero esperarse. ¿Qué le puedo recomendar para ayudarle gratis? Bueno. Los miomas es un tema bastante complicado. Primero. Yo te recomendaría. A ver. Vamos a ver. Que pruebe. Eliminando todos los alimentos inflamatorios. Que pongan en Google. Alimentos proinflamatorios. Quítatelos todos. Es un problema causado normalmente por una alteración hormonal. Presuntamente. Digo presuntamente porque hay muchas teorías. Pero la que a mí me da más sentido. Porque hace que tu cuerpo produzca mucho estrógeno y poca progesterona. Sabemos hoy en día que muchos alimentos tienen efectos en las hormonas. Bueno, todos los alimentos tienen efectos en las hormonas. Unos positivos y otros negativos. ¿Vale? Entonces, con todos los pesticidas, herbicidas y todas las sustancias químicas que se utilizan hoy en día. Tanto en el mundo de las verduras como en el mundo de las frutas. Obviamente, o incluso en los plásticos. Pueden tener efectos de alteración en nuestro sistema hormonal. Por eso hoy en día, las adolescentes, hay niñas de 13 años que les crecen los pechos como hace 40 años a las niñas de 18. Porque tienen una pulverdad mucho más prematura. Por eso es que hay muchas alteraciones hormonales. Pero las mujeres pueden producirles con el tiempo miomas. Hay que intentar tomando RGIGL, melena de león y espirulina. Que también puede tomar RGIGL y córdices. También le podría ayudar. Y eliminar todos los alimentos por inflamatorios. Y es muy probable que, si en 3 o 4 o 6 meses no nota mejoría, que se opere y se las quiere. Porque eso puede convertirse en algo muy malo si siguen aumentando. Hay que ver, yo no sé cuánto tiempo llevará el arroz. No, quítate el arroz inmediatamente. El arroz tiene muchísimo mercurio, es súper proinflamatorio. Es el alimento que todos los latinos consumen. No, no le digas a un latino, pues tiene que dejar de comer arroz, por ejemplo. Y todo lo que tenga gluten y aceites refinados y todas esas cosas. Pon en Google, alimentos proinflamatorios. Que se quise todo eso. ¿Qué puede comer? Lentejas, garbanzos, alubias. Algo de carne. Algo de pescado. Más pescado que carne. Algo de huevos. Tampoco demasiados. Porque hay que buscar el equilibrio en esa persona. Daisy. Bueno, yo creo que con esto... No sé si hay alguna pregunta más, porque yo me extiendo mucho en las respuestas. No tenemos más cuestiones de momento, Teo, por Facebook. Y aquí hay una pregunta de alguien. Que pregunta anteriormente. Perdone mi pregunta, Patricia. Todo lo que dice, otros puntos. ¿Usted cree que puedo mejorar con estos puntos? Fui operado de cervicales y ahora me han dicho que tengo que volverme a operar. Vamos a ver. Mira, te cuento. Esto es un poco complicado. Te explico por qué. No es lo mismo tener una lesión, por ejemplo, en un músculo, o en un tendón, o en un ligamento, o en un disco intervertebral. ¿Por qué? Porque son tejidos más densos. El tendón y el ligamento son muy densos. Denso quiere decir que es muy duro. Tiene un grado de flexibilidad muy pequeño. Porque son los que sujetan los músculos a los huesos y son los que sujetan los huesos entre ellos. Ahora bien, los cartícológos o los discos intervertebrales que probablemente tendrás ese tiempo, ese problema en las cervicales, puede haber un desgaste, puede haber una artrosis, puede haber una artritis, puede haber muchos factores. Normalmente, el RG y el GL ha habido muchas personas que han notado mucho beneficio. Hay quien no. Cuidado. No todo el mundo. No sé si todo el mundo no ha consumido porque no ha consumido la cantidad necesaria. Entonces, yo probaría tomar el RG y GL, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Yo tomaría mínimo 8 RGs y 8 GLs o 10 RGs y 10 GLs repartidos en dos o tres tomas antes de cada comida. Por ejemplo, 3 RGs y 3 GLs antes de la comida, 3 RGs y 3 GLs antes del desayuno y 3 RGs y 3 GLs antes de la cena. Una dosis bastante importante. No la primera semana, sabemos que hay que empezar de menos a más porque si no va a hacer mucho efecto y puedes sentir que tengas incluso más dolor y estés cansada. ¿Por qué? Porque está empezando a funcionar el organismo. Entonces, es mejor empezar la primera semana tomándote 2 y 2, la segunda semana 4 y 4, la tercera suma la puedes subir a 6 y 6 y luego subes a 8 y 8 o 10 y 10. Cada semana vas subiendo. Si no notas nada, vas subiendo. Si notas, uy, ya no me duele, me encuentro mucho mejor, mantén esa cantidad. Porque igual resulta que tú comes muy pocos alimentos por inflamatorios y automáticamente te hace más efecto el ganaderma. Ahora bien, si consumes alimentos, muchos alimentos por inflamatorios, tendrás que consumir más ganaderma y te darás más teniendo resultados. Es muy sencillo. Ahora bien, intenta también consumir alimentos que ayudan a la producción de líquido sinovial y colágeno y elastina. El colágeno, para que tengáis una idea, es lo que le da dureza a los discos intervertebrales. Y la elastina es lo que le da la flexibilidad. Pero tenemos que recordar que los discos intervertebrales son un 80% de agua. Es como un colchón. Que si lo aplastas y se sale por un lado, va apretando el nervio, ¿no? Entonces, claro, si hay una vértebra rota, no, olvídate, ¿eh? Entonces es mejor ir a operarte rápidamente. Si es un desgaste, puedes conseguir... Yo, por ejemplo, tengo una lesión de rodillas desde hace 40 años. Yo tengo, en teoría, un desgaste en los cartílagos de la rodilla. Nunca me duele. Es muy raro. Obviamente consumo mucho ganaderma. Obviamente intento comer alimentos no son proinflamatorios. Aunque a veces me despisto, obviamente, cuando me invitan a un cumpleaños. Pero es decir, es un tema holístico, ¿no? Si tú te alimentas más correctamente, el ganaderma te va a dar más efecto. Es así de sencillo. Mira en internet alimentos proinflamatorios y alimentos antiinflamatorios. La cúrcuma, el ajo, la cebolla, el superganaderma, la espirulina. Y de esa manera puedes ir... Es muy probable que consigas, por ejemplo, no operarte. Conozco a mucha gente. Yo nunca me he operado de la rodilla porque me da miedo quedarme cojo, ¿no? Mientras pueda caminar y hacer algo de ejercicio, me vale. Espero haber respondido a tu pregunta también que te tenía olvidado por ahí, Patricio. Y yo creo que ya está, ¿no? Me alegro, Martín, mi amigo Martín. Me alegro que te guste. Tú tienes mucho conocimiento también. Martín Torrellas tiene mucho conocimiento de alimentación y nutrición. Y es un gran deportista y es un gran líder, además. Gracias, Martín. Gracias. De tu parte es un elogio, la verdad. ¿Para artrosis con sobrepeso? Bueno, pues mira, tú mismo me lo estás diciendo. Primero, quita el sobrepeso. Si sobrepesas, tienes que bajar de peso. ¿Por qué tienes mucho peso? Porque comes mal. O te mueves poco, que normalmente suelen ser ambas cosas. Hay que moverse, hay que caminar, hay que hacer ejercicio. Yo después de la pandemia me puse en otros 90 y pico kilos. Ahora estoy más o menos en 85, pero estoy haciendo pesas como un animal para volver a estar como estaba antes, ¿no? La masa muscular te protege. Aumenta tu metabolismo. Hace que estés más sano, porque los órganos y las víctimas también funcionan un poquito más trabajan, trabajan más, ¿no? Entonces, la artrosis, fijaros, la artrosis puede ser normalmente causada casi siempre por una lesión, por un trauma. Un trauma es un golpe, un accidente, lo que sea. O por una degeneración a cabo de los años por una alimentación inadecuada y un sobresfuerzo. Es decir, codo de tenista. Tienes inflamado el tendón. ¿Por qué? Porque usas mucho un codo. El albañil está todo el día levantando peso de forma incorrecta, encima se alimenta de forma incorrecta, encima todo el día estás fumando, normalmente muchos, y bebiendo alcohol, normalmente muchos. La cervecita, vamos, se beben cervecitas como si fuera el agua. Eso genera mucha inflamación. Entonces, ¿qué pasa? Que estás acelerando el proceso de desgaste del organismo. Si tú consumes alimentos proinflamatorios, aceleras el proceso de degeneración articular. Si tú estás consumiendo alimentos antiinflamatorios, estás disminuyendo la capacidad del organismo de generar inflamación y desgastes, ¿no? Hay gente con desgaste que no tiene dolor. ¿Por qué? Porque no tienen inflamación. ¿Por qué? El cuerpo tiene los sistemas necesarios para bajar la inflamación. Siempre y cuando que le des una nutrición adecuada. Martín, por ejemplo, en esto es un experto. Si tú comes alimentos que tú no toleras... A mí me hizo un test y la verdad es que me sorprendió. Me dijo que las almendras no eran buenas para mí. Y los cacahuetes sí. Si me va a mucha gente, los cacahuetes les vienen muy mal porque es muy proinflamatorio. El cacahuete no es un fruto seco. Si me va a hay gente como a mí que me vienen bien. Me encantan los cacahuetes. Pero también me encantan las almendras y también me las como de vez en cuando porque tienen mucho magnesio. Aunque no son buenas para mí, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, Danita. Pero la verdad, tenéis que amar la búsqueda del conocimiento. Es maravilloso. El problema es saber y discernir qué es verdad y qué no es verdad. Porque hay mucha mentira hoy en día. O mucha equivocación, ¿no? Todavía hay médicos que dicen que no te comas más de los dos huevos al día. Que yo me como 20 y llevo toda la vida. Sí, vamos. Soy el mister huevos. Nunca he tenido problemas de colesterol, vamos. Muy bien. Chicos, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 40 minutos de preguntas y respuestas. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Ya sabéis que a mí me encanta mucho esto. Espero solamente haber ayudado a alguna persona para que tenga un poquito más de conocimiento y tome la decisión. Decisión de mejorar su nutrición y mantener esa nutrición, obviamente, en el tiempo. Sabéis dónde estoy. El que quiera trabajar con estos productos y no está todavía puede ponerse en contacto conmigo. Y ya sabéis que en estos chats, en estos, yo resuelvo las cosas y puedo. Muchísimas gracias. Me despido como yo me gusta despedirme. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Y busquemos la victoria.